Los mejores eventos y espectáculos tienen la garantía técnica de CLIMAX, sonido HD, alta definición en tus oídos. Me emborracharé ¡Más fuerte! Fernando, tú tenías que decirme algo amigo. El mensaje es directo al corazón. Me acaba de decir que ella no te quiere. Que ella ya no te ama, que ella ya no te necesita. No hables así por favor, simplemente ya no eres el hombre de su vida. Vate conmigo, venga. Me emborracharé Me emborracharé ¡Ustedes! ¿Por qué? ¡Eso más fuerte! Me emborracharé Mi amor, me emborracharé ¡Usted! ¡Infeliz! ¡Cantamos! Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños ¡Para mi amigo Pato Ronald y su perrito que están a dos! ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solo, sin tu amor Perdido, en México Y yo lloro Nunca me envío Las promesas que hiciste el viento se las llevó Internacional me emborracharé Internacional me emborracharé Para hacerte un con cariño Solito, ni Solito Me emborracharé Me emborracharé ¡Usted! ¡Usted conmigo! ¡Por! ¡Eso más fuerte! Me emborracharé ¡Yo me emborracharé! ¡Usted! ¡Es mi culpa! Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Necesito nueve tres Darío, nueces Y llegaron las estrellas ¡Y aquí lo ves! ¡Suénalo, suénalo, suénalo! ¡Para ti, mi amor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Iresistible, por choa! Ahora saluda, amigos Salud por esa mala mujer Que destrozó mi corazón Por eso doy Me emborracharé Te juro que me emborracharé, mi amor Solo Sin tu amor Perdido Entre mi cor Yo lloro Con tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó ¿Dónde estás, Silvia, tú? Alive esa mamita, por favor Vaya, Daniel ¡Eso! ¡Pirata de las cuerdas! ¡Para suena! Bate conmigo, por favor Con ese ladito Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé ¡Usted! ¡Eso! Me emborracharé De quien no me ama De quien no me ama Con la mano arriba La voz, voz, voz Original de la grabación Somos mí Y la rumba Y para quien, 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 quien Para ti también Sabroso Inexistirme Inexistirme Para ti, señor ¡Ajá! ¡Mira, sea! Los enamorados Salime esa mano, por favor ¡Ea! Siempre acordarte Créeme ¡Eso! Que veo en tus brazos ¡Ay, qué dolor! Te acordarás de mis pensos Mis maridos y a mi terrenor Querrás amargarme En los trombo ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Dónde están los más alegres? Los que hemos sido traicionados Por favor ¡Ay, ay, ay! Ya no me hagas, señora Ay, ay, ay Ya no me hagas más de mí Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Te lo pido por favor Adiós Ayuda a tus mentiras A tus engaños A tu falsedad Con esto por tu opinión Adiós, amor, sal y amor, mujer Ay, 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 ay Que no me hagas más llorar Ay, ay, ay Ya no me hagas más sufrir Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Te lo pido por favor Con la botella arriba Ahora que me quedas mi amor 5, 9, 3 Somos Miguel Arrumba De calor para el mundo Ajá Dale conmigo por favor Te amé talmente Hasta que lo pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Ahora que eres libre Quedarás sin arme Sé que me costará Y muy pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre Quedarás Libre yo seré Dame tu libertad Dame mi soledad Ahora libre Quedarás Libre yo seré Dame tu libertad Dame mi soledad Y ahora te dejamos libre Mi amor Mi amor Mi amor Como te amo Y te voy a marchar Tú con tu camino Y yo con el mío Ahí está Ahí está La puerta abierta Ahora libre Quedarás Libre yo seré Dame tu libertad Dame mi soledad Ahora libre Quedarás Libre yo seré Dame tu libertad Dame mi soledad Esta canción en ti Nos hicieron para personas Como nosotros Que vuelvo a llorar Llorar y llorar Manteste mi corazón Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo Y no puedo olvidarte Puedes las cartas que escribí Y no sé Hoy nada de ti Y no sé Hoy nada de ti Palabras Mentiras Y engaños Eso es recibir En tu cariño En tu falso amor Otro día más Vamos esperando Otra noche más Lejos de ti Basta de calinar De tus engaños Basta de sufrir Basta de llorar Por ti Basta de sufrir Basta de llorar Por ti Porque aquí está la diferencia musical Tu grupo cinco estrellas Somos mi señor Inresistible para ti Oh, 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 oh Cántalo, oh, oh Quiero que seas feliz Pero ya te lo puedo sonreír Esta noche robo El brillo de nuestro amor Ya lo intentamos ya Mi amor resultará Que las cenizas se han quedado Ahora recordaré ¿A qué le contaré? Que fue bonito pero no Que seas feliz Comienza eso Que seas feliz Comienza eso Con ti mi amor Solo sin ti Que sea feliz Tu, 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 tu Suena, 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 suena Ahora recordaré ¿A qué le contaré? Que fue bonito pero no Que sea feliz Comienza eso Sin ti Que sea feliz Comienza eso Solo sin ti Con la mano arriba Arriba Aquí es como que suena bonito Ay, ay, ay Como que aquí otra cosa Vaya, ay, 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 ay mi Fernando Solito ni Solito ni ¿Dónde están las mujeres? Esta canción para ser de mujeres Cuerpo de sirena Para ti, para ti, para ti también Un sentimiento y mucho sabor Desde cinco dólares Solo una noche, usted es de tu Eso Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuarto en sirena Porque yo cuando te sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuando esas palabras me decías a mí Que yo lo sentía Que solo a mí me decías También te lo decías a él Y en nuestra propia cama Sí, sí ¿Dónde está el rumbo más al día? Dime esa manito ¿Dónde están los caballeros que alguna vez lloramos? Solitos, solitos Cuando esa mujer nos traicionó Nos utilizó, nos mintió Nos dijo que era soltera Nos dijo que nos va a amar toda la vida Y las mujeres que han sido traicionadas por los hombres Así como ellos Nos vemos en un mes Dime Subtitulado ¿Qué pasa si aún no nos difijo? ¿Qué pasa si aún no nos difijamos? ¿Qué pasa si aún no nos difijame la vida?